Exactamente. Pablo, tuvieron mucho movimiento en la semana con varios incendios en la zona y principalmente en las sierras de Córdoba. Comentanos un poquito cómo fue el trabajo mientras estamos compartiendo algunas imágenes del material que nos hiciste llegar y bueno, compartiendo también todo el material que han estado subiendo las redes. Sí, bueno, el día martes fuimos convocados por la coordinación regional para prestar colaboración en los incendios de Yacanto y en la zona del Durazno. Así que bueno, estuvimos con una dotación de cinco bomberos ahí, trabajando junto con la gente ahí de Regional 7, Regional 4, que después llegó el miércoles a la mañana y después ya el miércoles a la tardecita nos estuvimos volviendo. Después estuvimos en la zona de Santa Rosa colaborando también en lo que fue el incendio ahí en la zona de la costa ganera el día jueves. Así que tuvimos una dotación también colaborando ahí y ya el día viernes nuevamente convocado por la coordinación regional nos piden una autobomba debido a la cercanía que teníamos nosotros con el incendio en la zona de la mezquita. Así que nos pidieron una autobomba para poder ir a trabajar, salió de esa autobomba que es justamente forestal 4x4 para trabajar ahí en la zona de la sierra. Así que bueno, con cuatro bomberos. Bueno, interesante y felicitaciones a vos, a todo el cuerpo activo de bomberos por esta gran labor y la verdad que fueron focos bastante grandes, ¿no? Sí, sí. La zona de Yacanto se estima que se quemaron más de 12.000 hectáreas. Bueno, después estuvimos ahí colaborando con la gente de Santa Rosa, como les comentaba. Ese incendio había empezado el domingo, si no me equivoco. Así que bueno, también estuvimos colaborando ahí en ese sector y que era bastante grande eso. Después, el de ayer también que había, digamos, empezado el jueves, pero ayer hubo un inicio de magnitud y se propagó a cercanías del barrio de la cuesta, ahí en lo que la calera. Que estuvo por momento un estado crítico muy complicado por el riesgo de interfase y la cercanía con las casas. Claro. Te pregunto, ¿cómo ven este tema de los incendios? ¿Son provocados o, digamos, han sido naturalmente por algunos químicos que han estado en la zona y se han desatado? ¿Qué información tienen con respecto a eso? Bueno, sé que en la zona de Yacanto habían detenido a una persona. Desconozco los de Santa Rosa y La Calera, pero como siempre se dice en toda publicidad, en todos los medios que están largando el gobierno, el 99% es provocado por el hombre. Accidentalmente, por negligencia o provocarlo intencionalmente, pero el 99% de los incendios son provocados por el hombre. Muchas veces por un descuido, ¿no? Pero son indirectamente provocados por el hombre. Claro. ¿Y cómo ha sido su actividad? Porque salieron a tal hora, por ejemplo, para las sierras de Córdoba. ¿Cómo es ese trabajo, esa labor que ustedes realizan en lo personal? Bueno, hay la mayoría de los que salimos tuvimos que retirarnos de nuestro trabajo, así que, bueno, salir del trabajo, ir a preparar una mochila con otro mudo de ropa, por las dudas. Siempre ir a preparar todas las herramientas que vamos a llevar. Cuando nosotros llegamos al cuartel, también tenemos que cargar una planilla para que a través de un sistema le llegue a lo que es el comando de operación. Entonces, ellos saben cuando nosotros estamos por llegar o por ahí, si nos demoramos, nos pedan un llamadito para ver si estamos bien o si tuvimos algún inconveniente. Pero tenemos que notificar todas las herramientas que nosotros llevamos. Así que, bueno, se hace todo ese listado y todo ese procedimiento, más que todo, administrativo. ¿Cuántas horas, por ejemplo, les llevó a estar combatiendo en los incendios que le ha tocado estar en estos días? Bueno, yo te puedo comentar más que todo lo que fue en la zona de Yacanto, que tuve la oportunidad de ir. Sí. Ahí en Yacanto, bueno, estuvimos, por el momento de llegar, nos desplegaron a la zona de un flanco del incendio y estuvimos trabajando hasta aproximadamente, de las 15 horas aproximadamente que llegamos, hasta las 21, 22 horas. Y después, bueno, fuimos a cenar y tuvimos dos horitas más trabajando en otro sector hasta que nos llegaron a descansar. Y después, nuevamente, al otro día, el día miércoles, arrancamos también a las 6 y media de la mañana y ya hasta las 16, 17, sí, 16 y 30, más o menos, que no, que emprendimos el regreso. Pero cada vez que nosotros vamos, tenemos que pasar disponibilidad por 24 o 48 horas. Qué barro, ¿no? La cantidad de horas y estar en esas situaciones. Estaba viendo imágenes también, lo que había sido, digamos, el incendio ahí cerca de la autopista Acordo a Carlos Paz, que llevaba cerca de una estación de servicio, el peligro que podría haber llegado a ocasionar si todo el trabajo de bomberos voluntarios no hubiera estado trabajando en el lugar y también parando, conteniendo un poco las llamas. Sí, ha sido un trabajo magnífico lo que han hecho ahí los colegas, lo que fue en la zona esa de la estación de servicio, en lo que fue la estación de peaje también, que llegó muy cerca. Si bien cruzó después lo que es la autopista, pero no hubo mayores peligros. Y el trabajo que hicieron ayer nuestros colegas, también colaborando la gente de acá, la dotación nuestra, junto con los demás de la regional 4, lo que fue cuidar el barrio de la cuesta ahí en la calera, fue también muy buen trabajo, así que, bueno, felicitar también a los demás colegas. Bueno, Pablo, sabemos que estás en tu descanso laboral y justamente estás compartiendo esta nota, informando y dando detalles de toda la actividad que ha estado teniendo el cuartel de bomberos voluntarios de Río Primero. ¿Qué mensaje le das a la audiencia, a la comunidad y a aquellos que después puedan seguir lo que fue esta entrevista a través de las redes sociales? ¿Qué consejos, de tu punto de vista, de lo que vivís como bombero? Sí, el consejo por ahí es que tomemos conciencia de todo el daño que se causa a nuestro medio ambiente, un incendio puede provocar muchísimo daño, estamos viendo la cantidad de animales muertos, la cantidad de árboles dañados, y el otro día en la zona de la autopista hubo cuatro bomberos lesionados también, que es lo mismo que nosotros, son gente que son voluntarios, que van a dejar todo por querer controlar y que no pasen mayores peligros y que sufrieron esas lesiones y que muchas veces pueden llegar a ocasionar hasta lesiones que puedan ocasionar la muerte, ¿no es cierto? Entonces, que tomemos conciencia de todo el daño que puede hacer un incendio, ya sea en la materia ecológica o también a las personas. Excelente, Pablo, te agradezco el contacto, la disponibilidad, que tengas una buena jornada de sábado, y te agradecemos toda la info que nos brindás en la mañana del programa. Bueno, más que agradecido a ustedes también por la difusión siempre de nuestro trabajo, de nuestros eventos, así que bueno, agradecido con ustedes también y un saludo por eso.